La emocionante continuación de la cautivadora historia de Hocus Pocus nos lleva de vuelta a Salem en 1653, a un encantador pueblo, al comenzar el relato. Cuando la película empieza, se nos presenta a Winnie, una joven que parece estar de mal humor y se resiste firmemente a un matrimonio que el reverendo del pueblo ha arreglado para ella. Al llegar a casa, sus hermanas la sorprenden con una celebración de cumpleaños, completa con un pastel. Sin embargo, Winnie no parece contenta con el pastel. Para animarla, sus hermanas le regalan un compañero juguetón en forma de araña, lo que provoca una sonrisa en el rostro de Winnie. Mientras debería estar teniendo lugar la celebración de cumpleaños de Winnie Fred, suena un inesperado golpe en la puerta. Esto señala la indeseable interrupción del reverendo. El reverendo sugiere un matrimonio entre Winnie y John, pero ella se niega, confesando su afecto por Billy. Desafortunadamente, parece que Billy no es consciente de sus sentimientos. A pesar de que la gente del pueblo le suplica que no lo haga, Winnie Fred es expulsada de Salem porque no aceptará el plan del reverendo. En una audaz huida, ella y sus hermanas encuentran refugio en los misteriosos bosques ocultos. Allí, se encuentran con una extraña bruja que les da acceso a un libro especial. Este libro contiene un hechizo muy poderoso, aunque usarlo va en contra de las reglas. Winnie realiza un hechizo que provoca que la casa de Tony se incendie. Dando un salto al Salem de la época actual, tres jóvenes amigos están lidiando con los desafíos de ser adolescentes, Becca, Izzy y Cassie. Es el decimosexto cumpleaños de Becca, y ambas amigas le extienden sus deseos. Mientras tanto, Mike, quien resulta ser el novio de Cassie, comparte detalles sobre la próxima fiesta con Becca e Izzy. Becca esperaba que Cassie participara en sus festividades de cumpleaños. Sin embargo, surge una discusión cuando Mike insinúa que podrían estar considerando practicar brujería durante Halloween. Este comentario logra enfurecer a las tres. A medida que aumentan las tensiones, su amistad parece ponerse a prueba, y una de ellas tiene una habilidad notable para comprender las cosas. El grupo de amigos enfrenta desacuerdos con sus compañeros de clase en una fiesta, lo que resulta en un desafortunado encuentro con el director de la escuela. Un error relacionado con la magia empeora aún más la situación entre las chicas, y las cosas se complican aún más cuando se suma un anuncio inesperado. Continuando con nuestra historia, el padre sigue siendo ajeno a la amistad fracturada de su hija. Sin que él lo sepa, les asigna la tarea de repartir folletos de campaña en una tienda de magia cercana. Dentro de la tienda, el propietario, Gilbert, habla de las famosas hermanas Sanderson y da pistas sobre un próximo evento. Sorprendentemente diverso para Salem, el dueño de la tienda hace resurgir recuerdos, ya que poseen el verdadero libro de hechizos, un testimonio del paso de dos décadas. Mientras rememoran, el trío reflexiona sobre su viaje, preguntándose si aún tendrán la misma energía a los 60. Habiendo incursionado en lo sobrenatural antes, el dueño de la tienda les da una vela especialmente encantada. Se adentran en el bosque y encienden la vela durante un ritual de cumpleaños número 16. En medio de sus cánticos, logran invocar al tercer miembro ausente en espíritu. El ritual da un giro inesperado cuando la vela se niega a apagarse, parpadeando incluso cuando está empapada en agua. Una voz espeluznante llena el aire, trayendo una presencia inquietante. Con un repentino destello, el trío aparece ante ellos, emergiendo de la tierra como setas encantadas. Este encuentro surrealista se transforma sin problemas en una enérgica interpretación musical inspirada en Elton John de El regreso de la bruja, señalando el elemento de comedia musical del relato. Las brujas confrontan a los amigos desconcertados, explicando su intención de compartir su secreto para la juventud eterna, alcanzada a través de medios nefastos. Se desarrolla una astuta distracción cuando el amigo principal revela engañosamente su verdadera edad de 40 años, confesando sus actos pasados de absorción de vida. Despertando la curiosidad de las brujas, ganan tiempo y los tratan con una escapada caprichosa a Walgreens. En la tienda, prueban pociones, se toman fotos con fanáticos y aplican filtros para aumentar su atractivo. Sin embargo, el reflejo crudo en un espejo resalta su estado inmutable. Ansiosas por recuperar su vitalidad, las brujas persiguen al trío, quienes, equipados con sal y hojas encantadas, huyen. Armados con estas herramientas protectoras, los amigos emprenden una audaz escapada, evadiendo la persecución implacable y adentrándose más en el enigma laberíntico. Los amigos se reúnen, alejando el posible daño con un círculo protector de sal, frustrando los intentos de las brujas de atacarlos con sus hechizos. Las brujas, momentáneamente detenidas, juran volver para vengarse y recuperar su codiciado libro. Mientras se dirigen a la tienda de magia, las jóvenes mujeres se dan cuenta de que el dueño de la tienda fue la fuente del mismo catalizador que convocó a las hermanas Sanderson, la vela de llama negra. Los eventos se desarrollan rápidamente cuando las brujas capturan al dúo, encerrándolas en el sótano de la tienda. Sin embargo, surge una revelación cuando el curador del museo interviene, reconociendo la verdadera naturaleza de las brujas y la gravedad de la situación. Se desvela una conexión con el pasado, evocando un encuentro 30 años atrás. El paso del tiempo, similar al vuelo de las brujas, se siente con emotividad, juxtaponiendo el recuerdo de la infancia con el presente. Pronto, Mary descubre un póster que muestra al descendiente del antiguo reverendo, una persona amigable. Cansadas de pociones y de tratar con niños, las brujas eligen usar un hechizo extremadamente poderoso, magicae maxima, desencadenando una serie de eventos a los que el libro se opone firmemente. En el mal iluminado sótano, las chicas atrapadas escuchan secretamente el drama que se desarrolla, tratando de advertir a su amiga lejana del peligro inminente. Su comunicación está bloqueada por magia, pero las hojas de Anielica ofrecen una solución. Sus poderes protectores, revelados por el dueño de la tienda de magia, les brindan una oportunidad de escapar. Al mismo tiempo, el dueño de la tienda de magia se dispone a encontrar la cabeza perdida de Billy Butcherson. Desenterrar la tumba trae de vuelta al cadáver reanimado. Billy Butcherson. Después de dormir durante siglos, se despierta con naturalidad, compartiendo que ha estado en estado de reposo desde 1993. Continuando la historia, Billy Butcherson revela el resurgimiento de las hermanas Anderson a su antiguo confidente, relatando los detalles inquietantes de su regreso. Sin embargo, el destinatario permanece firme e imperturbable, desestimando las noticias inquietantes y negando rotundamente cualquier participación con las enigmáticas brujas. En una muestra de indiferencia, el destinatario descarta la idea de estar enredado con lo sobrenatural, firme en su convicción. En un momento emotivo de reflexión, Billy comparte una revelación, revelando un único y engañoso beso que compartió con Winifred, un contraste evidente con la elaborada historia de un romance apasionado tejido por las hermanas. La historia ahonda en las diferencias entre el deseo de venganza de Billy y la determinada búsqueda de control mágico sin igual por parte de las brujas. El relato se vuelve más fascinante al ver que los oscuros deseos de las brujas no han disminuido con el tiempo. Impulsadas por un hambre incesante de poder, las tres brujas se infiltran audazmente en la concurrida plaza del pueblo durante una emocionante celebración de Halloween. Mientras todos se divierten y ríen, su presencia espeluznante crea un extraño contraste con la alegre atmósfera. A medida que el contraste entre la luz y la oscuridad se vuelve más claro, un tono sobrenatural misterioso se vuelve más prominente. Presenciamos un sutil pero impresionante evento mágico durante una sesión de adivinación, donde la mano de una de las chicas comienza a brillar con una luz de otro mundo. Esta extraña ocurrencia mágica plantea preguntas y curiosidad, sugiriendo que podría tener habilidades mágicas ocultas. El equipo comienza una gran actuación musical, mezclando recuerdos y ritmo con bailes y canciones animados. En medio de este espectáculo, un sentimiento de satisfacción llena el aire, encontrando un delicado equilibrio entre honrar el pasado y presentar nuevas ideas. Un baile de felicidad y reconocimiento establece el ambiente, trayendo alegría al público. Las brujas, ansiosas por un título que creen merecer, experimentan un resultado inesperado en una competición, provocando su enojo. En medio de la celebración y las risas, su búsqueda de control se convierte en un baile caótico que captura el espíritu de las festividades. Mientras tanto, las amigas distanciadas se encuentran cara a cara con la amiga de la que han perdido el contacto, con el objetivo de advertirle sobre el peligro que se acerca. Las tensiones aumentan debido a problemas no resueltos, solo para ser interrumpidas por el repentino regreso de las hermanas Sanderson. Sigue una rápida huida envuelta en secreto, mientras los personajes buscan refugio del peligro inminente. Mientras tanto, la aventura del alcalde en el festival toma un giro divertido, terminando con la pérdida de una querida manzana caramelizada. Mientras las hermanas se centran en su objetivo, se desencadena un peligroso enfrentamiento. Becca negocia hábilmente con las hermanas, utilizando una estrategia atemporal para retrasar sus planes dañinos. Mientras tanto, tres amigas crean con éxito un perímetro de sal que rodea a las brujas, protegiéndolas de la influencia de la brujería. Por otro lado, Gilbert finalmente obtiene la posesión de la cabeza de Bill. Mientras el alcalde regresa a casa, se encuentra inesperadamente con las hermanas Sanderson. Al verlas con sus distintivos atuendos, reflexiona brevemente sobre la posibilidad de que sean artistas que hayan participado en la reciente fiesta de Cassie. En un momento bastante incómodo, intenta extender su mano para un saludo amistoso, solo para que Cassie y sus amigas lleguen, desviando su atención y evitando el apretón de manos. En medio del caos, mientras YC y Becca desbloquean el verdadero potencial de su nuevo artefacto, su determinación los impulsa a idear una estrategia ingeniosa para eliminar la barrera de sal protectora que atrapa al trío malévolo dentro de la tienda de magia. Con una mezcla de pensamiento rápido e ingenio, descifran un conjuro olvidado grabado en la superficie del artefacto, haciendo que el anillo de sal se disuelva, para sorpresa de las brujas atrapadas. A medida que la barrera protectora se disipa, las tres brujas emergen de la sal dispersa, su presencia malévola una vez más arrojando un velo inquietante sobre la escena. El trío no pierde tiempo y aprovecha rápidamente su oportunidad, capturando a Cassie con movimientos rápidos y calculados, lo que provoca una persecución que acelera los latidos del corazón por parte de YC y Becca. La historia cambia a un bosque oscuro. En su interior, se encuentra la persona que desencadenó el hechizo significativo. En el bosque, Gilbert tiene la lista de ingredientes necesarios para el hechizo. Reúne todos los elementos, pero inesperadamente, Winnie lo arroja a gran distancia. Están rodeados de ingredientes únicos y ocultos, cada uno posicionado con cuidado para un encantamiento potente. Mientras tanto, Becca e YC llegan allí, Becca nota la escena que se desarrolla y entra. Sus capacidades mágicas comienzan a irradiar un brillo brillante en sus manos, añadiendo un aire de maravilla e intriga. La lucha entre las malvadas tres brujas y Becca se intensifica. Dos de las brujas de repente adquieren nuevos poderes para lanzar energía mágica desde sus manos. Esta energía mágica crea luces brillantes en el bosque. A medida que la batalla mágica continúa, el bosque parece temblar con el choque de poderosas fuerzas. Es una lucha de magia y determinación, no sólo de cosas ordinarias. En medio del caos giratorio, la bruja mayor toma el escenario central en un enfrentamiento culminante. Después de que el océano se calma nuevamente, las fuerzas mágicas se reúnen una vez más. Becca, la joven bruja que ha abrazado sus nuevos poderes, invoca el libro mágico, y éste se une a ella de buena gana. Siguiendo sus instintos, descubren una parte importante del hechizo Maximus, una advertencia oculta que guarda un oscuro secreto. Las amigas comprenden que el hechizo conlleva un gran costo. Podrían tener que renunciar a algo realmente importante, como su fuerte vínculo entre ellas. Mientras se enfrentan entre sí, comienzan a usar sus poderes mágicos en una batalla impresionante. Un escudo protector rodea a las amigas, demostrando su fortaleza. Permanecen juntas con un propósito compartido, y su estrecho vínculo les ayuda a mantenerse resistentes, demostrando el poder de los lazos familiares. En medio de esta incertidumbre, Becca, armada con sus habilidades recién adquiridas, convoca un escudo protector alrededor de sí misma y de sus amigas, y sí y casi. Este valiente movimiento demuestra la creciente fortaleza de Becca y su determinación de proteger a quienes más le importan. Sin temor, las hermanas Sanderson deciden continuar con el peligroso hechizo, a pesar de que la vela mágica se está apagando. Sin embargo, a pesar de su confianza, las llamas mágicas desaparecen, lo cual es bastante inesperado. El hechizo no funciona, mostrando cuán decididas y fuertes son las jóvenes brujas. Este sorprendente final plantea preguntas sobre si las hermanas podrán lograr su objetivo. El gran momento de corregir las cosas se acerca. Becca y sí y casi le explican a Winnie que debería haber leído las advertencias antes de hacer el hechizo. Winnie no está de acuerdo y dice que no tiene que hacerlo. Becca le dice que, según la advertencia, alguien que hace el Maximus Mágico pierde sus cosas más importantes. Al mismo tiempo, Mary y Sarah comienzan a desaparecer en el aire. Winnie suplica al Libro Mágico, su desesperación resonando a través del bosque, mostrando cuánto quiere que todo vuelva a estar bien. En este enfrentamiento realmente importante, sucede algo increíble. Se les ofrece la oportunidad de estar juntas de nuevo, pero tienen que renunciar a su poder mágico. Las hermanas tienen que tomar una decisión grande e importante, y no se trata sólo de lo que quieren. El Libro Mágico se abre, mostrándoles un camino para mejorar las cosas. Magia, amor y renunciar a algo importante se unen especialmente, guiándolas hacia un reencuentro mágico que parece casi irreal. Un rápido y desvanecido destello envuelve a la hermana mayor. Está comenzando su último viaje para estar nuevamente con sus hermanas. Una escena cautivadora hace que las brujas malvadas parezcan más como personas reales, añadiendo sentimientos sorprendentes y tristeza a la historia. Billy Boucherson también se convierte en parte de esta maravillosa historia, desapareciendo y dejando atrás un recuerdo triste pero importante. El capítulo se cierra con Gilbert, el dueño de la tienda de magia, simbolizando el cambio y dejando una marca única separada de la historia de la familia Sanderson.